Aleluya, aleluya, gloria al Señor, cuánto sabe que la palabra de Dios nunca falla, nunca falla cuando hay dos o tres el Espíritu Santo está ahí Lo que acaba de suceder en este momento sé que cuando Dios cambia una agenda no es para poner el tiempo a Cristo No somos nadie para decir Dios ya se terminó tu tiempo cuando Dios hace algo sobrenatural tenemos que respetar y decir Señor haz lo que tú deseas de hacer Haz lo que tú deseas de hacer su palabra nunca falla y nunca eso es lo que quiere decir quiero darle el honor en este momento Aquellos que vinieron aquí es una valentía hay que darle un aplauso es la verdad Hay que darle un aplauso porque no es fácil venir aquí presentarse delante de todos y decir yo tengo un problema Tengo un ídolo que me destanca, tengo un ídolo que no me deja avanzar, tengo un ídolo que he estado batallando Pero hoy fue el día, hoy fue el día cuando Dios estuvo aquí en la presencia dijo este es el último día que no va a suceder en la vida de ellos Porque ahora Dios va a comenzar a avanzar en la vida de ellos Alábalo que él vive, alábalo, alábalo, alábalo que Dios es grande, alábalo que Dios es precioso, alábalo Porque nadie tiene la valentía yo presiento que todavía algunas de nosotros tenemos que dejar ir algunas cosas Yo tuve que dejar ir el alcohol, yo tenía botellas de tequilas todavía guardado en mi casa Cuando estaba en el 2012 aquí Dios me estaba hablando de una silla no era aquí en otra iglesia Era la de Sierra Way, me dice Luis tú todavía tienes botellas de tequila en el garage Estás tomando Guerrero Santos 2 pero aún el padre me estaba hablando Yo le digo Señor todavía no porque viene un padre la semana que viene y yo necesito esas botellas Pero la realidad cuando Dios dice enough is enough ya es tiempo ya no más, no más dice el Señor Ahora es tu tiempo, ahora es cuando Dios quiere trabajar en tu vida Si no avanzamos como dice el dicho dice sin procesar no se puede progresar El propósito y el proceso es para promoción en tu vida El proceso tiene que venir para que el proceso pueda avanzar Hoy los hermanos que estaban aquí dejaron ir todo Y que era eso las cosas que estaban permaneciendo en sus vidas Cosas estancadas, cosas que no lo dejaban permitir alabar al Señor Pero hoy Dios hizo un milagro en la vida de ellos Hoy es un tiempo de celebración y Dios lo mismo está diciendo Hermanos que es lo que tú tienes que dejar Déjame decirte que hay vigilia Cuántos estuvieron en el día de la vigilia, el día viernes en la noche Gloria al Señor Yo estaba ahí parado ahorita y Dios me puso la mente Y vamos a decir esto va a haber algo así Vamos a aplastar ídolos en la siguiente vigilia Eso es lo que Dios me estaba demostrando Me dice sabes que vamos a tener otra vigilia Pero véngase preparado con las cosas que quiere dejar atrás Porque tenemos cosas todavía en nuestra casa que estamos ocultando Hay cosas que todavía en la casa se está ocultando Usted y yo lo sabemos perfectamente que es lo que tenemos que hacer Si no dejamos esas cosas no vamos a poder avanzar Y eso es algo muy importante porque estaba yo pensando Digo Señor que es lo que tú quieres que haga Aún eso no ha terminado Aún todavía está en proceso Aún nuestra vida todavía está en proceso Dios está trabajando en nuestras vidas Hay buenas noticias Hoy Dios está comenzando algo nuevo en la vida de cada uno de ustedes Amén Denle un aplauso al Señor Dios es bueno Dios es bueno Y denle otro aplauso también al grupo de alabanza Estoy muy contento Algo que quiero decir a Pedro Algo muy importante Yo cuando miré a Pedro Miré que él tiró algo ahí Era un osito Cuando él tomó la dicha y tomó El momento de tomar esa decisión y dejarlo ir Yo dije algo cambió en él Su alabanza comenzó a cantar diferente Miré algo positivo en la vida de él Miré algo que levantó Él antes no es que no podía cantar Pero era porque las cosas estaban destancadas en la vida de él Pero hay algo que él dejó oír Y lo primero que él dejó oír ahí Fue el deseo de ese ídolo Pero al momento tumbar ese ídolo Algo natural, sobrenatural cambió en la vida de él Y algo que fue que fluyó algo No le estoy diciendo Pero yo oí una diferente alabanza Que él comenzó a cantar aquí Con fuego y poder Denle un fuerte aplauso al Señor Bendito sea Dios Gracias hermanos Gracias por adorar en este momento Fuerte aplauso también a los hermanos Bendición, Dios le bendiga Amén, amén Pueden tomar asiento hermanos Antes de orar Quiero que saludan un hermano Yo te amo, yo te quiero mucho Yo te quiero mucho ¿Cuántos saben que Dios es lindo? Dios es precioso, amén También quiero darle un honor A todos que por primera vez están aquí Levanten sus manos y los visitan por primera vez aquí Levanten sus manos Bendito sea Dios Dios te bendiga Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Bienvenidos a la casa del Señor Tenemos un dicho que dice Cuando vienes por primera vez Ya eres parte de la Eres parte de la familia Eso es una cosa que te prometo Que estás en la casa del Señor Aquí vas a ser un lugar Donde vas a ser amado Respetado Y también honrado Porque Dios te ama Y yo te amo Y yo te amo también Eso quiere decir que Dígale al lado a su vecino Y yo te amo Bendito sea Dios Wow Yo quería continuar con esto Pero pues No es que se lo acabe el tiempo Pero también Dios quiere que dé Su mensaje Saben cómo tirar party Desde las seis de la mañana Tenía que trabajar a las ocho de la mañana Estaba desvelado Pero el padre no le decía No ¿Me entiendes? Ahora Cuando vamos a una vigilia No es que la pensamos Ay wow Vamos a estar media vigilia Y hasta las cinco Son veladas Pero para Dios No hay excusa Porque para Dios Dios hace grandes cosas En la vida De cada uno de nosotros Así que hubo un momento De impacto Un momento De alabanza Un momento De adoración Se enseñó todo Yo pienso que En la próxima hermanos Están todos invitados Y quiero que también Ustedes inviten A más familia Amén Denle un aplauso al Señor Amén Vamos a abrir una oración En este momento Quiero que todos Agachen su rostro Vamos a darle Gracias al Señor Y también Bienvenido a su palabra Padre te damos gracias Espíritu Santo En esta linda tarde Padre Mira Señor Tú eres precioso Padre Tú hiciste unos Grandes milagros Aquí Padre Pero lo más importante Hoy es tu mensaje Tu palabra Señor Espíritu Santo Yo no tengo nada Más que decir Unge mi boca Padre Sea de tu palabra Que se va a fluir Señor Que este mensaje Señor Es para tu pueblo Para aquellos que Necesitan oír tu palabra Señor Que todo esto Señor Sea para tu presencia Para glorificar tu nombre Más alto Padre Porque tú te mereces Todo el amor Y el respeto Papá Gracias Señor Porque eres lindo Eres precioso Padre Adoramos tu presencia Adoramos tu nombre Padre Tú eres el más alto De todo Señor Y te damos la honra Y la gloria En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno Hoy vamos a hablar De un tema Muy importante El tema es Una familia Saludable Dígale a su vecino Una familia Saludable Ya le iba a decir Dígale a su familia Al lado Y eso sí Lo declaro Algún día usted va a tener Su familia Al lado de usted ¿Cuánto lo saben? Mira ya de ese lado Ya se está llenando allá Eso se va a llenar Y eso se va a llenar Pero todo eso va a ser Tu familia ¿Quién lo sabe? Esa es tu familia Ahorita tú tienes Tu familia de Cristo aquí Pero tu familia de sangre Va a estar allá O va a estar al lado tuyo Mira un asiento vacío ahí Míralo Míralo Wow Yo digo Señor Yo sé que tú lo vas a hacer Lo imposible A lo mejor tú dices Mi familia fue drogadicto Fue el alcohólico ¿Sabes qué? No creo que haya esperanza Pero déjame decirte Cuando un Dios comienza a abrir Comienza a tener esperanza Dios cuando medio lo espera Va a estar ahí en la silla Amén Una familia saludable Dice que el acto del equilibrio Es que para la familia Le voy a leer Dice familia saludable ¿Qué es lo que quiere decir? Es una congestión Comunicación abierta Padres que lideran con el ejemplo Manejo de conflictos Y establecimiento de expectativas Y límites claros Dice que las relaciones familiares positivas Se basan en el tiempo de calidad ¿Con quién? Con Dios primero El trabajo, el conjunto Y el aprecio mutuo Sé que esto suena casi imposible Pero se puede hacer cuando la familia está equilibrada Para que tengamos una familia sana El jefe o jefes de familia ¿Quién es el jefe y el jefe de la familia? Un padre, una madre Que está aquí en una casa Deben de estar debidamente equilibrados La palabra equilibrio Es el significado que dice Algo utilizado para producir Equilibrio, contrapeso El equilibrio prácticamente es como balancear En nuestro cuerpo interior Tenemos que un equilibrio Ese equilibrio es algo que está en tu cuerpo Ahorita estoy yo que balanceadamente ¿no? Pero imagínese Si tengo un problema, un dolor De pierna Estoy como medio cojo Entonces voy a estar desbalanceado Pero te tengo buenas noticias Hay un padre celestial que puede que Equilibrar tu cuerpo, tu mente Y sanar todo lo que tienes en ti ¿Amén? ¿Qué es esa palabra contrapeso? Contrapeso es un factor Fuerza o influencia Que equilibra o neutraliza A otros ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que balancear Nuestras vidas Temprano Pastor Todd en inglés Estaba dando una ilustración De un libro que te pones aquí encima Entonces es un desbalanceo ¿Ok? Es decir un ejemplo ¿Quién levanta pesas aquí? ¿Quién levanta? ¿Cuántos están los machos aquí? ¿Quién levanta pesas? ¿Yo soy el único que levanta pesas? Mira ella levanta pesas allá Allá ¿Quién levanta pesas? Ok pues levantas un galón de leche ¿Quién levanta un galón de leche aquí? Todos levantan un galón Ok Cuando tú estás levantando pesas ¿Verdad? Tienes un C de 45, 45 Tú no puedes poner un C de 45 y 25 Porque está que Desbalanceado ¿No? O a lo mejor tú le pones dos de 45 Y ya no aguantas ¿Qué es lo que pasa cuando no aguantas? ¿Te estás que? ¿Cómo es esa palabra? Está desequilibrando Entonces esto es una manera de decir Que tenemos que balancear nuestras vidas Porque si no estamos balanceando Entonces lo vamos a destancar Esa es la palabra equilibrio Equilibrio es tener la fuente en tu cuerpo El ejemplo es Cuando no hay orden en tu casa Cuando no estás equilibrando El potencial se crea, es grande Vamos a hablar un poquito del tema de la familia Ya en tu hogar Cuando no hay orden en tu hogar Entonces no tenemos buenos resultados ¿Cuántos lo saben? Tenemos que tener resultados en nuestra casa El equilibrio lo mayor es cuando tú tienes Le voy a hablar a los que están casados Y a los que no A los que están casados Por ejemplo en mi casa Tiene que haber un orden Cuando mis niñas eran niñas Ya son señoritas, unas casadas Se tuvo que ver un equilibrio Tuvo que ver un orden En el tiempo anterior No había equilibrio en mi casa Mi esposa era la única Que estaba yendo a la iglesia Y mis hijas Entonces ¿Qué quiere decir eso hombres? Le hablo a los hombres Oh pero yo trabajo Ok Yo también tengo una carrera de trabajo Pero ¿A dónde está el orden? ¿Cuál era lo que yo le estaba Espiritualmente a mis hijas? ¿Qué es lo que yo le estaba leyendo La Biblia a mis hijas? No había orden Pero yo le decía a mi esposa Pero yo soy el que ¿Qué? El que pongo el dinero en la mesa Pero eso no es suficiente Lo que es suficiente Cuando tú tienes el orden de Cristo Primer lugar en tu casa Porque de ahí venía ¿Qué? Venía un orden Eso fue antes tiempo Hace en el 2010 Y yo me acuerdo que en ese tiempo Cuando yo no estaba sirviendo Muy bien a Cristo Pero mis hijas venían El desorden comenzó Al momento ¿De qué? Del alcohol El alcohol vino Vindió más trabajo Pero eso no era una excusa Este equilibrio que yo te vengo A hablar el día de hoy Es decir que si no ponemos Las cosas de Cristo en primer lugar Nada va a funcionar Nada va a funcionar Las cosas de Dios Tienen que venir en primer lugar En tu vida Para que las cosas puedan ¿Qué? Funcionar ¿Amén? Aquí está otro orden de Dios Jefes o jefes de familia Esto es algo que enseñamos En consejería matrimonial Aquí en el camino O sea en la iglesia Algunos de ustedes Van a ser desafiados con esto Pero pueden hacerlo Tenemos aquí consejería De matrimonios Tenemos consejería individualmente Eso es algo que nuestra iglesia ofrece Pero tiene que haber un orden Por eso que hay consejería Para que tu vida pueda balancear Y pueda seguir adelante Con las cosas del Señor ¿Cuántos lo saben? Hoy te vengo a hablar Cuatro motivos Cuatro cosas Como el orden tiene que ver El orden de la familia Quiero que repitan conmigo ¿Ok? Dios Familia Empleo Y ministerio Una vez más Dios Familia Empleo Y ministerio ¿Usted pone el ministerio Primero que Dios? ¿O su empleo Primero que Dios? ¿Por qué no? ¿El motivo por qué no? Porque antes yo ponía El empleo Primero antes que Dios Mi ídolo Como acabó de pasar aquí Mi ídolo Que era antes El trabajo Y era el alcohol Eran dos cosas Que eran combinación Igualmente cuando vas al McDonald's Agarras papita Y que hamburguesas Y si no tienes Coca-Cola Entonces no hay combo Mi combo era trabajar Y era que El alcohol En mi escritorio Pero te digo una cosa Cuando tú pones el orden Que es Dios primero Dios comienza a fluir En tu vida Hay personas que Manejan lejos de aquí Y hay personas que La verdad sacrifican Para venir a un ministerio En la iglesia Porque quieren oír La palabra del Señor Quieren primero Tener las cosas Del Señor primero Yo bebía Rancho Cucamonga Aquel tiempo Y yo decía una excusa A mi esposa Es muy lejos Yo no quiero manejar Hasta San Bernardino ¿Por qué le digo? Porque la gasolina Está cara En ese tiempo Solo era dos dólares La gasolina Y ahora la gasolina Que valen Cinco pesos Cinco dólares Ya es más Ya ni le pongo la atención Muchos dicen Siete dólares Wow Le digo pues es que ya La economía Tú no la puedes comparar De Cristo Lo que este mundo Te ofrece La economía Dios te dice ¿Sabes qué? Para Dios No me importa Si le tengo que poner Diez pesos por galón Pero yo voy a la iglesia Yo voy a la iglesia Porque Dios Tiene algo para mí Dios tiene algo Muy fuerte para mí El problema Son las excusas Que te sale ¿Qué? El desorden Así que vamos a hablar Número uno es Dios es primero Dígale a su vecino Dios es ¿Qué? Primero Dios es primero Si tienes tu Biblia Quiero que compartas Conmigo Tienes tableta Celular Tu Biblia Mateo 22 Capítulo Perdón Capítulo 22 Versículo 37 38 Su palabra dice Jesús respondió Debes amar Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Toda tu alma Y toda tu mente Este es el primer Y más grande Mandamiento ¿Qué es lo que eso Significa? Significa que Él es la fuente Y Él es el objeto De sus mayores deseos Si tú pones a Dios Como en tu casa Si tú puedes poner a Dios Como la fuente Todo va a fluir Al momento que tú Te desplogas Te desconectas De Cristo Las cosas no van A funcionar Yo te lo digo Porque yo fui Uno de ellos Primero Yo cuando dejé Las cosas del Señor Las cosas no estaban Funcionando en mi vida Pero al momento Cuando yo le dije Señor Yo te entrego Mi vida Yo me reconciliado Contigo Perdóname Si yo hice Las cosas mal Pero la realidad Cuando yo le dejé El entra El Señor Tú haz lo que Tú tengas que ser Para que tú Puedas tener La fuente De mi vida Para que puedas Tener la vida De mi esposa De mis hijas Para que toda Pueda fluir Hoy Dios te dice Y hay buenas noticias Dios te está diciendo Hoy Hijo Hija Hay buenas cosas Que Dios puede hacer En ti Pero primero Tenemos que Que Tenemos que Omitir Y decir Señor Perdóname Si lo hice Mal Hoy en día Vamos a tener Un altar Aquí lleno Y lo puedo Profetizar Y declarar Que hay familias Hoy en día Que tenemos Que tener El orden Si no hay Orden Entonces Cómo vamos A poder Tener el equilibrio Cuántos lo saben Denle un aplauso El Señor Dice Que debes Estar En una relación De amor Con el Señor Esto se hace A través De que De la salvación Por confesión De que De tu boca Y creencia En tu corazón Como le dicen En el libro De romanos Jesucristo Fue sepultado Y resucitado Por tus pecados Por mis pecados Y tus pecados Por eso Que Dios Es la fuente Del amor Primero Él dio Que el Padre Celestial Dio a su Hijo Único Para morir En la cruz Del Calvario Eso fue Un significado Para que La orden De Cristo Se haga A su voluntad Cuántos lo saben Amén Dice aquí Mateos Capítulo 6 Versículo De 33 Dice Más Dígale Su vecino Más Más Busca El reino De Dios Sobre todas Las cosas Más Busca Todas Él no dijo Algunas Él dijo Busquen Todas Todas Las cosas Que es lo que Está pasando Alrededor De tu vida Busca Todas Las cosas Y vive Rectamente Al pie Del cañón Al pie De las cosas Del Señor Y Él Dará Todo lo que Necesitas Que es lo que Necesitamos En este día Hermanos Falta de amor Falta de respeto Que necesitamos Sanidad Que necesitamos El día de hoy Hay que ser sinceros Que es lo que Necesitamos Necesitamos Algo que Dios Puede hacer En nuestra vida Pero sin el Equilibrio Y estar en las Cosas del Señor Rectamente Como vamos a poder Avanzar Bien claro Lo dice la palabra De Cristo Aquí Él te dará Todos Los deseos Que tú Pides Dice Dios Pídemelo Y yo te lo doy En todas maneras Amén ¿Quién necesita un desarrollo En su familia El día de hoy? Levanta su mano ¿Quién necesita un desarrollo? Miro muchas manos Bendito sea Dios Gracias por ser transparente Porque la realidad Todos necesitamos Un desarrollo Empieza primero Con las cosas de Dios Empieza primero Con ti mismo Porque yo no puedo Decirle a mi esposa Un decir Yo quiero hacer Las cosas bien rectas Quiero tomar un desarrollo Estoy aquí predicando Pero el día de mañana No tiro la basura O más noche No le ayuda a mi esposa A lavar Que la ropa A veces O porque yo soy macho Yo soy hombre Yo no lavo ropa Yo no cocino Ni un huevo En mi casa No la realidad Es que Todos tenemos responsabilidad Tanto como esposa Y como esposa Tenemos que tener El acto Tenemos que ser Rectos de las cosas Para que el Señor Pueda que Funcionar Acuerda que Hombres Tú tienes un trabajo Pero tu responsabilidad Tienes dos trabajos Cuando llegas a tu casa Lo primero que tienes Que reportarte con tu esposa Y decirle ¿Sabes qué? Amor aquí estoy ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué necesita? Pues ve que agarrar Un galón de leche Se necesita para los niños Vamos a hacer esto Y esto y esto No que sirve la comida Porque yo estoy aquí No Olvídate de eso En este momento Acuérdate que Cuando tú te casaste Tú dijiste que Tú das la vida Por tu esposa Ya sea por enfermedad Ya sea por todo Pero no solo le hablo También Al hombre Igualmente a la mujer ¿Ya? Y vamos a continuar más Esto es una clase De matrimonios Tranquilo Que no sé A quién le estoy hablando Pero estamos hablando Sobre qué Familias saludables Díganle a su familia Díganle a su familia A su vecino Familias saludables Dice su relación personal Con Jesús Es su primera responsabilidad Para tener una familia Saludable Número uno Tiempo de oración personal ¿Cuándo fue la última vez Que tú tuviste Un encuentro con Dios solo? Tú y Él ¿Cuándo fue la última vez? Ayer Hoy Pero es algo Un proceso Dos es Tiempo de estudio personal ¿Cuándo fue cuando tú Tuviste un devocional? Cuando tú agarraste Una Biblia en la mañana Digo Señor Hoy le vamos a que Abrir la boca del Señor A ver qué es lo que El Señor tiene que hablarme Eso es algo que tú Quieres responsabilidad Y compartir Tres es Asistir un estudio bíblico En grupos pequeños ¿Cuántos aquí tienen Un grupo de crecimiento? Levanten su mano Un DG Como le dicen en inglés DG ¿Cuántos tienen aquí? Wow Apunten Apunten Porque aquí hay más de la mitad Que todavía no tienen Un grupo de crecimiento Te consejo que agarres Un grupo de crecimiento Famoso y llamado Estudio Bíblico En el estudio bíblico Vas a aprender De lo que estamos hablando En este día Se va a enseñar Para que esta semana Tú puedas hablar ¿Qué? Familias saludables Para que así Tu familia puede estar Rectamente Y hacer las cosas bien Y lo último Es asistir a la iglesia Regularmente Para adorar Y acompañarnos aquí En el momento De la predicación Que es lo que acabó De pasar aquí Todos fueron testigos Hubo que Adilotría Era que Aplastando ¿No? Y entonces Asistir a la iglesia Es muy importante Si no estamos Asistiendo a la iglesia Y estamos mandando A nuestras esposas Que ellas vayan Y tú te quieres Quedar en la casa Eso es una excusa Hombres No hay que poner Escusas más Ni mujeres Es falta de respeto No decirle Señor Yo me quedo en la casa Pero tú mandas A la mujer Y a los hijos A la iglesia ¿Y qué tú estás haciendo? Tengo que cortar El zacate Que lo corte otro día O corta lo más noche Pero lo primero Lo primero Es las cosas del Señor Si podemos mantener Las cosas del Señor Firme Vamos a tener Resultados Dígale a su vecino Resultados ¿Quién quiere resultados aquí? Entonces atiende la iglesia Todos los domingos A la una y media Grupo de crecimiento Tenemos aquí Lunes, martes Entre las hermanas Y Guerrero Santo Yo no te lo digo No soy digno hermano Yo te quiero mucho No soy digno Los que están mirando Las redes sociales No soy digno ¿Quieres resultados? ¿Quieres proceso? Entonces va a venir La promoción Pero primero Tienes que pasar Por el proceso Tienes que comenzar A comenzar A levantar una Biblia Y decir Hoy es mi día Que yo quiero Que aprender de ti Señor Tengo hambre espiritual Y yo quiero aprender Las cosas del Señor Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Si su relación personal Con el Señor Es estable Y saludable Sus actos De equilibrio Ha tenido Un gran comienzo Yo sé que hay muchos Aquí que tienen Un buen equilibrio Yo sé que ustedes No solo se sacrifican La palabra de Dios Dice que la obediencia Es mejor que el sacrificio Obedecerle a Dios No que el pastor Olvídese a los pastores Pero aquí no está diciendo Al Padre Celestial Si nosotros podemos Podemos obedecer Las cosas del Señor Vamos a tener resultado Por eso que tu equilibrio Tiene que estar en la mera fuente Tenemos que tener un equilibrio De familia Nuestros hijos Nuestras esposas Estar saludables Mentalmente Físicamente Espiritualmente Son tres cosas Que tú quieres que funcione Si no está funcionando Tu mente Entonces Inclínate Órale al Señor ¿Sabe qué Padre? El diablo se me metió Por la mente Entonces ¿Qué? Hay que levantarlo Pero la realidad es Que mentalmente Físicamente Y espiritualmente Son tres cosas Que tienen que evaluar En tu vida Amén Número dos La familia Dígale a su vecino La familia ¿Sabe? Perdón Siento la presencia ¿Sabe? Que como cabezas De casa ¿Qué es la cabeza? Jefes De la familia Tienes la responsabilidad De llevarla A la familia A una Vida sana Equilibrada Que conduzca El éxito Cuando tú eres La cabeza De la familia Tú tienes Una gran responsabilidad Ser cabeza De la familia No solamente Es levantar Una biblia Pero también Es responsabilidad En tu casa Es ¿Sabe? Cómo pagar un bill Es como también Mantener tu hogar Nadie Un ladrón No se va a meter En tu casa Porque tú estás ¿Qué? Estás mirando ¿Verdad? No sabes Como yo Que tengo Como 15 cámaras En mi casa Yo puedo ver Todo alrededor ¿Quién está ahí? No te creas Tengo unas cámaras Pero Pero tenemos Que tener Ese equilibrio Tenemos que tener Esa responsabilidad Como cabeza Como el orden De nuestro matrimonio Como orden Y también le hablo De los que son Solteros y solteras Tienes que tener ¿Qué? El equilibrio En tu casa Tienes que tener Rectamente Si un día Tú vas a tener Un esposo O vas a tener Una esposa Tienes que comenzar Primero con el orden De Cristo Nadie Quien viene a la iglesia Va a decir Me gustó Tan muchacha Nomás viene Por el interés Pero no viene Por las cosas Del Señor Luego vas a sufrir Va a haber Sufridores Pero si tú Quieres la cosa Del Señor Rectamente Se tiene que Primero venir Lo primero Que es quien Cristo Yo quiero una esposa Yo quiero un esposo ¿De qué me habla Pastor? Es que primero Ponte el orden En ti Si tú no tienes El orden Entonces vas a estar Desordenadamente No sé a quién Le estoy hablando En este momento Pero alguien Tiene que ver Esta palabra No es para mí Es para todos Pero la realidad Es que el orden Yo cuando vine Las cosas de Cristo Yo no estaba casado Yo todavía estaba Con mi esposa Furnicando mente Pero algo En la Biblia Y lo primero Que dijo el pasto Marco Tú te tienes que casar Y yo digo Mi esposa ¿Sabes qué? Vamos agarramos Si es posible Que hacemos un parque Ahorita mismo Pero la cosa Está que Lo primero Lo primero Es el orden Tenemos que tener El orden Tenemos que Desarrollar Dígale a su vecino Desarrollo Amén Gloria al Señor Dice la razón Porque le digo Las cabezas Es porque Ambos padres Tienen también ¿Qué? La responsabilidad Esposo Esposas Somos como un equipo Tenemos responsabilidades También Ambos No le puedes dar Toda la carga Al hombre Mujeres Hermanas Por favor No todo Pero también Tanto como hombres También tenemos Que ser teamwork Tenemos que Trabajar juntos Dios le encanta Cuando trabajamos juntos Dios encanta Cuando también Tú estás en un matrimonio Y estás ministrando Los dos juntos Hay poder Más Fluye el poder Del fuego Del Señor Cuando alguien Sirve como matrimonio Junto No lo digo Porque yo y mi esposa Servimos juntos Pero cuando un matrimonio Está más unido Hay fuego Hay más poder Hay más sanación No sé a quién Le estoy hablando En este momento Pero así es como Las cosas del Señor Fluyen No puede decir Mi esposo Está en mi casa Y yo estoy saliendo A adoptar una cuadra Solo Ve agárralo Dile sabes que Tú vas a ir hoy conmigo Vamos a tener un date ¿Qué vas a hacer? Vamos a evangelizar Oh te espero en la casa No usted agarra Los pantalones Y vámonos Tenemos que hacer Las cosas del Señor Rectamente Hermanos 2023 Es tiempo de despertar No es tiempo De estar ciegos Hay muchos ciegos Que todavía están En su banca Tenemos que despertar Y decir Hoy voy a hacer Algo bueno Algo para las cosas Del Señor No porque soy bueno Eso es una promesa Que voy al cielo No Eso no es garantizado La garantía No solamente es la salvación La garantía De Cristo Es tener la fe Es también ir a evangelizar Es dar las buenas nuevas Te cuento Que en adoptar Una cuadra Hay varias personas Que necesitan El amor de Cristo Hay personas Que todavía No le estoy hablando Una religiosidad Estamos hablando De una relación Del amor de Dios Hay gente Que todavía Necesitan El amor de Cristo No solamente Dar una bolsa De comida Hermana ¿Cuál es su necesidad Espiritualmente? Mire yo tengo Esto, esto Ok Mira vamos a orar Te vamos a invitar A la iglesia Pero quiero que entiendan Hermanos Lo más importante Es Es ir a servir Como esposo Y esposa No importa De cómo Cuándo Pero lo más importante Es tu primer ministerio Que es tener el orden Amén Amén Vamos a leer En Efesios Capítulo 5 Versículo 21 Al 20 Perdón 21 Al 25 Y además Sométanse Unos A otros Por reverencia A Cristo Sométanse ¿Quién? Unos ¿A quién? Al otros Por reverencia Del amor De Dios Para las esposas Esto significa Someterse A su esposo Como el Señor Hermanos No se pongan Porque este Esta escritura No es para usted Tienes que someterte No Calmado Que también Le toca a las mujeres Y dice aquí Porque un esposo Es la cabeza De su esposa Como Cristo Es la cabeza De la iglesia Cristo se preocupa Por todos nosotros Él es la cabeza Él mira Él vela Vigilia Él vela Él vela Por todos nosotros Cuando tú estás durmiendo Él se preocupa Por el pueblo Él se preocupa Por las necesidades Que tú necesitas Lo mismo dice Que el hombre Tiene que proteger Su casa Tiene que también Tener que Alrededor Protección Para que su amada Esposa se sienta Protección No solamente Del padre Pero también Sus hijos Amén Dice aquí Que él es el salvador De su cuerpo La iglesia Y así como la iglesia Se somete a Cristo Así ustedes Esposas deben De someterse A su esposo En todo Dice todo No dice algunos Dice todo Para los esposos Esto significa Amar Ahí les van Ahí les van Amar A sus esposas Así como Cristo Amó a la iglesia Dio su vida Por ella El trabajo Como hombre Tenemos que amar A nuestras esposas Es amar Yo te había dicho Anteriormente No que a mí Me costó amar Sino que a mí No es que no me enseñaron El amor Anteriormente Pero cuando yo Conocí a Cristo Por primera vez Supe amar Aquí nadie Tiene una excusa Que dice No amo a mi esposa Pero amo a Dios Eso es una Hipocresía Si tú amas A Cristo Puedes amar A tu prójimo Si tú amas A Cristo Puedes amar A tu esposa Si tú amas A Cristo Puedes amar A tu esposo No hay excusa Mis queridos hermanos No hay excusa Así que cuando yo Estaba pasando Por ese momento Yo le decía Algo a mi esposa Es que a mí No me enseñaron A amar Amor Pero que quiere Decir eso Yo conocí El verdadero amor En Cristo Primero Cuando miré A la familia De mi esposa Suegra te quiero Mucho si me estás Mirando Y también A mi suegro Así que no se Vayan a pelear Pero Yo conocí El verdadero amor Entre medio No solo de la familia Pero entre medio De Cristo Pero fue una familia Honrada Cuando yo miré Y eso me dio Y dije Amor Estoy equivocado No sentí El amor antes Pero cuando sentí El verdadero Cristo De amor Pude amar A mi esposa Mucho más Alguien me está Entendiendo aquí Alguien me está Entendiendo Es el amor El verdadero amor De que De Cristo Jesús Amén Si hay un cuyo En el hogar Entonces es necesario Para que haya Un equilibrio Que traiga éxito En la familia Sométanse A Cristo Sométanse El uno al otro Las esposas Se someten A los maridos Y los esposos Aman A su esposa Pero se les olvidó Aquí Respetar Tenemos que Aprender a Respetar Jóvenes Adultos Solteros Están tomando Notas Espero que estén Tomando notas Aquí Porque esto es Algo muy importante Para ustedes Ya Y no eso Les digo Dice aquí Ningún Cúñiga Se preocupa Aquí Más tiempo Perdemos En otras áreas Tú quieres A ir Todos los jueves A las 7 Y no te estoy Hablando Que mi matrimonio Este mal No Simplemente Es para Dígale a su vecino Edificar Edificar ¿Quién le encanta Esa palabra Edificar Construir Fundación Todo lo sé Porque yo estoy En real estate Por eso Entonces digo Solo Dios sabe Porque hasta Super medir Y todas esas cosas Pero Dios está Diciendo algo Muy importante Necesitamos familias Que podamos Edificarnos Necesitamos familias Que podemos Construir Si no estamos Construyendo Entonces Estamos destancando Tenemos que saber Cómo levantar Un edificio Para arriba Así trabaja el Señor El Señor Trabaja con la familia Hay que edificar Fundación ¿Cuántas personas De construcción Tenemos aquí? Levante su mano Construcción Te respeto Porque es un trabajo Muy duro Y yo sé que Al principio Cuando te dice Tu inversionista Alguien Construyeme una casa ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer? Frame it Desde abajo Levantarlo Y lo primero Que Cristo lo dice En nuestra vida Es Get it right Hazlo bien Hazlo bien ¿Cómo? Ven a la iglesia Trae tu familia Si te tienes Que sacrificar Hazlo Si te tienes Que levantar A las 5 de la mañana Hazlo Si tienes Que comenzar A agarrar Una biblia Y lo primero Es que yo no sé Leer la biblia Agarra una biblia Agárrate una escritura Y de ahí Agarra ¿Sabes qué? Hijo Antes de la pizza Antes de comer Un pequeño Vamos a estar aquí ¿Y qué vamos a dar? Vamos a hablar ¿De qué? De fecios Vamos a hablar ¿De qué? De filipenses Pero lo más importante Es traer las cosas Del Señor Denle un fuerte aplauso Al Señor Ya vamos a terminar Dice que Para que esto Se pueda lograr Tienes que pasar Tiempo de calidad Juntos Pero cuando hay Desequilibrio Esto es probablemente La área Que se verá Más afectada Esa calidad Juntos Es tiempo Compartir Con tu esposa Hay momentos Que tienes niños Y es muy difícil Yo entiendo Pero no hay No hay excusa Todos necesitamos Un momento Que compartir Con sus esposas Necesitamos un tiempo De ir a tomarlos Un café Necesitamos un tiempo Que necesitamos Hacer algo La vida es tan ocupada Pero si el desorden No tienes que Por eso hay calendarios ¿Quién tiene un calendario En su casa? Todos tenemos un calendario No tengo mi celular Pero en el celular Hay calendars ¿Verdad? Y también hay reminders Una cosa Que mi esposa dice Siempre le suena Su teléfono Date night A ciertas horas Y me recuerda Me dice Mira esto Lo que dice aquí Date night Me dice Hoy viernes O lunes Date night Me dice Pero que es lo que Quiere decir eso Calidad que Juntos Necesitamos calidad Juntos Para que nosotros Podemos seguir adelante Si no Que va a pasar El amor se apaga Una vez que el amor Se apaga Entonces hay que Descontrol Pero hay buenas noticias El Señor puede que Voltearlo Y revivir ese amor De nuevo Puede prender Esa chispa Puede prender Ese fuego El diablo El diablo es el único Que te va a decir Que ya no hay amor Que ya se apagó Que pasa cuando Apagas un fuego Hay cenizas No Pero Dios Lo puede voltear Y lo puede encender En el fuego De su tiempo Para que tu relación Pueda encenderse Amén ¿Cuántos lo saben eso? Dice aquí Hay tiempo De compartir Con tu cúñigue Pero también Nuestro viaje Es estar siempre Juntos Vamos a vacacionar Muy pronto Necesito vacaciones Pero la realidad En estos momentos En mi etapa Tenemos dos campamentos Tijuana Y tenemos aquí Y hay una responsabilidad Que tenemos que mantener Que el equilibrio Trabajar en las cosas Del Señor Pero hay momentos También de descansar ¿Cuántos lo saben? Tenemos que ¿Qué? Balancear Balancear Dígale a su vecino Balancear Balancear ¿Por qué es muy importante? Porque en la Biblia Mismo lo dijo Yetro Le dijo ¿Qué? Yetro a Moisés ¿Qué estás haciendo? Te estás desgastando Tú solito No puedes hacer todo Dice Tú tienes que ¿Qué? Hay líderes aquí Yo miro que hay Muchos líderes aquí Pero es tiempo Que te levantes De tu silla Diga ¿Sabes qué? Yo quiero ser parte De esta familia Yo quiero servirle ¿En qué es lo que yo puedo hacer? Limpiar un piso Ok, vamos a hacerlo ¿Sabes qué? Enseñar una clase Vamos a hacerlo Pero ¿A dónde está tu valentía? Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos la valentía Para que comienzan A hacer las cosas del Señor ¿Amén? Amén Leemos en Proverbios Capítulo 22 6 Dirija a tus hijos Dirija a tus hijos Por el camino recto Y cuando sean mayores Y cuando sean mayores Ellos no te van a abandonar Usted necesita asumir Un campamento Que va a venir Muy pronto Perdón Conferencia Así que no te lo pierdas Número 3 Empleo Trabajo Si yo vengo a hacer ministerio Y no tengo trabajo Dios quiere que también trabajes Dios quiere que también Tú cumplas con tu deber Y con tus deseos Dios quiere que también Yo trabaje No solo porque estoy Un pastor aquí Estoy dando la palabra Al Señor ¿Qué quiere decir? Que no trabajo Entre semana ¿Qué es lo que está haciendo El pastor? Solo lee la Biblia Entre semana Y es todo lo que hace No Yo también trabajo Tengo que ahorrar Mi familia Tengo que ahorrar El tiempo Eso se llama Trabajar Amigos Si lo sabían Tenemos que trabajar Empleo Entonces eso quiere decir Que entre semanas No podemos estar Mirando ahí Solamente un mensaje De Dios Pero también hay que Levantarse Y decir Señor Hoy es el día Que tú me vas a dar Un empleo Hoy es el día Que hoy va a venir Mi promoción Por eso es el orden Primero Dios Segundo que Familia Tercero es empleo Y con esto lo dejo Número cuatro Y ya terminamos Ministerio Los cristianos Los creyentes Están llamados a servir Servir unos al otro Servir a los demás Nuestra misión Es de servir ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Yo vine aquí Para que no me sirvan Yo vine para servir Dijo el Señor Yo sirvo Dice el Padre Celestial Dice el Señor Emítame Esa palabra es Haz lo que yo haga Porque así Nosotros los creyentes Tenemos que hacer Imitar las cosas Del Señor Para que todo Pueda fluir Amén En Pedro Capítulo 4 Versículo 10 Dice Dios Ha dado A cada uno De vosotros Un don De su gran variedad De dones Espirituales Utilícenlo bien Para servirles Unos Al otro Si hoy tú No conoces tu don Lo que Dios Te ha hecho Es tiempo De servir Un ministerio Dios quiere Un salmista Dios quiere Un evangelista Dios quiere Un predicador Dios quiere Varias cosas En esta iglesia Un ujier Tenemos ujieres Necesitamos Más ujieres Altares Necesitamos Más altares ¿Quién le gusta Orar? ¿Quién le gusta Orar aquí? Levanta su mano ¿Quién le gusta Orar? Todos los encanta Orar Es tiempo De orar Así que dice Pastor Mire yo la verdad No sé orar Hoy vas a aprender A orar Simplemente hay Varias cosas Mover tu boca O mover tus manos Eso es suficiente Hoy tus pies Decir Si Dios le dio Pies Le dio Manos y boca Es para que tú Puedas comenzar Un ministerio Con eso le dejo Levántense hermanos Vamos en este momento A cerrar este mensaje ¿Quién le gustó Esta palabra Del Señor El día de hoy? ¿Cuántos están Afortunados Que Dios está Haciendo grandes cosas En la vida? Voy a invitar En este momento Que pase el grupo De adoración Y vamos a cerrar Más que todo Quiero darle Las gracias Al Señor Porque Dios Es lindo Dios es precioso Dios se mueve El mensaje Del día de hoy Es equilibrio Que es un orden Que tú necesitas En tu familia El día de hoy Hermano Yo no soy perfecto Nadie aquí Es perfecto Todos pasamos Por mayor dificultades En nuestras vidas Así que A mí me falta Como líder Como pastor Y como sacerdote En mi casa A veces se me olvidan Las cosas Tengo una esposa Muy linda Que me corrige Cada vez con amor Pero yo como cabeza Dura Tengo que aprender Por eso hay un Dios Que dice Que te mandé Que un ayudante Te mando Un ayudante Tome lo serio Hoy Dios dice Quiero que tú Tengas ese equilibrio En tu vida Que es lo que te Falta el día De hoy Que es lo que Dios quiere Que haga Por tu hogar A lo mejor Tú dices Sabes que Yo tengo unos hijos Que me han Abandonado Se han ido De mi casa O lo mejor Tú puedes decir Sabes que Yo necesito Mi familia Que venga A la iglesia Ahí viene El orden Pero como tú Vas a poder Agarrar esa familia Como tú puedes Alcanzar esa familia Es primero que Poner el orden En tu casa Poner tu primer Ministerio Que es tu casa ¿Cuántos saben Que el primer Ministerio Es en tu casa? Si tú piensas Que el primer Ministerio Está aquí En la iglesia Te has equivocado El primer orden Comienza Es en tu casa Cuando tenemos El ministerio Tenemos las cosas Bien claras Con Dios No sé a quién Le estoy hablando En este momento En tu silla Voy a hacer Dos llamados Pero primer llamado Si tú estás En tu silla Y tú quieres Un orden En tu casa No te vengo A avergonzar Simplemente Te vengo A decir Sal de tu silla Queremos orar Contigo Yo sé que Dios No ha terminado Con tu pareja Y no lo va a hacer Porque cuando tú En el momento Te casaste ¿Qué fue lo que Te dijiste A tu pareja Yo me caso Entre la enfermedad Entre el gozo Entre la riqueza O la pobreza Pero hoy Te está llamando Dios te bendiga Que es lo que Dios Te está llamando Es quiero progresar En mi matrimonio O a lo mejor Si eres soltero Y dices ¿Sabes qué pastor? Yo quiero progresar En mi vida también Pero yo necesito Un equilibrio Yo necesito Ser las cosas bien Quiero que te levantes Tu mano En este momento Si tú quieres Tener ese equilibrio Si tú quieres Que Dios Comience a trabajar En tu vida Si tú quieres Que Dios Comience a fluir Pero lo primero Lo que tienes que hacer ¿Qué es? Comenzar en ti mismo Comenzar en ti mismo Levanta tu mano ¿Dónde te voy a avergonzar? Si eres tú Levanta tu mano Te miro tu mano Y hermana Alguien más aquí Alguien más aquí Miro ya Alguien más Allá atrás Allá atrás Allá atrás Ahí miro Alguien más Quiero que me hagas Un gran favor Quiero que comiences A salir de tu silla Hazme el favor De venir adelante Quiero que Aquí tenemos Un grupo de hermanos Que quieren venir Orar por ti Sal de tu silla Y lo más importante Es Denle un aplauso Hermano Denle un aplauso Denle un aplauso Denle un aplauso Ellos tienen la valentía Porque tomaron la decisión Y dijeron que sí Brother I admire you I admire you God bless you Él no habla muy bien El español Pero ¿sabes qué? Él entiende todo Alguien más Alguien más Alguien más Amén 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 El otro llamado es Si tú no conoces A Cristo Jesús Como tu salvador Tú dices pues ¿Cómo yo puedo tener Esa relación? Déjame decirte Que Cristo Jesús Murió en la cruz Del Calvario No sólo Él resucitó Pero la verdad Mente El Padre Celestial Tuve que dar A su único hijo Para demostrar Ese equilibrio Que yo estoy hablando Para que tú puedas Tener una vida recta Con el Señor Si eres tú Hoy dices ¿Sabes qué? Yo quiero tener Esa vida De relación Con el Padre Celestial Lo único que tienes Que ser Es levantar tu mano Y decir ¿Sabes qué? Yo quiero tener Esa relación Hoy es tu día Que Dios va a comenzar A levantar Ese éxito En tu vida Pero Dios Es un hombre Respetuoso La vida es De decisión Voy a contar Tres Si tú dices ¿Sabes qué? Hoy es el día Que voy a tomar La decisión Hoy es el día Que me voy a rendir A los pies de Cristo Hoy es el día Que Dios va a trabajar En mi vida Si eres tú Voy a contar Uno Dos Y tres Si quieres A conocer A Cristo Jesús Como tu Salvador Levanta tu mano ¿Alguien aquí Quiere aceptar A Cristo Salvador? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Todos somos salvos? Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Amén 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 Bueno pues En este día Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Personas Que han tomado La decisión De decir Quiero tener Una buena vida Con Cristo Quiero en este día Tener un equilibrio Quiero tener Un orden En mi casa Aún todavía No está tarde Quiero que pases Si todavía Necesitas oración O si necesitas Oración Por algo Una enfermedad O que sea Quiero que pases Adelante También queremos Orar contigo Vamos a orar Vamos a orar Quiero que todos Bajen su rostro Vamos a compartir En este momento Y quiero que todos Repitan Digan Señor Jesús Te doy gracias Por este día Padre Santo Perdóname Padre Por mis ofensas Señor Yo me rindo Ante tus pies Y reconozco Que usted Que usted murió En la cruz Del Calvario Hace más De dos mil años Y resucitó El tercer día Para darme Vida eterna Para perdonar Mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida Señor Jesús Hoy Dame el orden En mi familia Dame ese equilibrio Para yo poder Mantener Tu orden Perdóname Si lo hice mal El día de hoy Me llevo Tu orden Te doy gracias Por corregirme En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Amén Si necesitas oración Por favor Pasa adelante Queremos orar Contigo La semana que viene Los miramos Al servicio De la una y media Por favor Inviten A todos Sus seres queridos Queremos verlo En la iglesia Dios me lo bendiga